Frente a los hechos denunciados por un medio de comunicación ante el uso indebido de armas de fuego por parte de los miembros de la Policía Nacional durante una jornada de protesta social, me permito informar a la opinión pública que la Inspección General de la Policía inicia una investigación para esclarecer los hechos que presentaron. La instrucción del señor Director General de la Policía Nacional es que todos los miembros de la institución debemos respetar los derechos humanos, acompañar la protesta social garantizando la integridad de los ciudadanos que participen en la misma. Por lo tanto, la Policía se compromete en la Metropolitana de Bogotá a realizar seguimiento a los casos que denuncien los ciudadanos para esclarecerlos y para que igualmente la comunidad tenga tranquilidad del acompañamiento por parte de nuestra institución a todos los eventos laborales o académicos en la ciudad.